No puedo pagar este sentimiento, no puedo poder, no puedo parar. Vamos al dinero, vamos a ganar, en la vuelta vamos a dar, que los amamos, que los no existen más, saco por él y nadie más. No sé cómo voy, no sé cómo vengo, yo solo sé que el que vengo a letar, no puedo pagar este sentimiento, no puedo poder, no puedo parar. Vamos al dinero, vamos a ganar, en la vuelta vamos a dar, que los amamos, que los amamos, que los no existen más, saco por él y nadie más. No puedo pagar este sentimiento, no puedo poder, no puedo parar.